No, un rival muy difícil, el nombre no me acuerdo, Obrero Unido, y la primera vez que tengo una experiencia acá en esta liga y me parece muy dura. Claro, sí, el técnico Pala nos pidió que presionemos mucho en el medio campo, que tienen muy buenos jugadores, el 5 y el 8, y creo que hicimos bien el trabajo y logramos un empate importante para nosotros. Bueno, es bueno arrancar de esta manera, con el último campeón, lograr rescatar un punto. No, claro, para nosotros es importantísimo para seguir sumando, para dar una alegría a la gente de la COPE y contento por nosotros, nada más. Bueno, nosotros venimos conociendo, venimos hace mucho en esta liga, venimos conociendo a los jugadores y notábamos tu apellido, notábamos tu juego, no te teníamos, por eso preguntábamos de dónde venías, así que, bueno, buena presentación aquí en Corzuela. Sí, sí, no, espero que a la gente le haya gustado de cooperativa, para que el técnico me siga teniendo en cuenta y metiéndole en entrenamiento, creo que vamos a lograr algo con este equipo. Marito, era una prueba de fuego, te tocó ser titular, bueno, ya has jugado un partido como titular, pero bueno, en esta oportunidad, sabiendo que te jugás una carta importante, una muy buena actuación de lo que veíamos de afuera, ¿no? Así que felicitaciones por el partido. Bueno, gracias, no, primero y principal, agradecerle a los compañeros y al profe que me dio la confianza, ¿verdad? Para poder, o sea, brindar en la cancha todo lo que sea, nada más. Hoy, si los arqueros tienen situaciones difíciles, hoy es una, ¿no? El viento, bueno, en contra y a favor, porque uno dice, tenés el viento a favor y, bueno, te puede jugar, puede ser beneficioso para vos, pero si viene una pelota alta, como la pasó la última, que la alcanzaste a sacar, que te la deja, ¿no? Te la frena. Sí, hoy pasamos por las dos, el primer tiempo la pelota cedía muy rápido y a mitad del camino se movía y ahora los centros quedan demasiado pasados, a veces se frenaba y se complicaba un poquito. Eso es, bueno, por eso decíamos, ¿no? Una tarde complicada. Bueno, te luciste en el tiro libre, lo viste venir, viste que iba a patear ahí, te jugaste esa, ¿no? Sí, lo esperé hasta el último momento, aparte lo conozco un poco a Pato, jugué con él y sé que al paro el arquero mayormente no patea, lo esperé y, bueno, por suerte la pude sacar. Bueno, que lo importante es, bueno, no perder como local y también conocer los rivales, ¿no? De tenerlos, bueno, vos tenés referencia a quien pateó el tiro libre y también tuviste un mano a mano, Aguirre, el número tres que se te fue mano a mano. Sí, sí, la verdad que sí, Aguirre la verdad no lo conozco, pero sí, creo que la Copa es un rival durísimo, quizá, no sé si por el tiempo como estaba, nosotros no jugamos bien tampoco, pero dentro de todo sacamos un resultado positivo, que es el empate. No hubiese costado ganar de local, de verdad, para darle alegría a la gente. Bueno, en el segundo tiempo entraron como dormidos, notábamos un poco ahí como a lo mejor excesivo de confianza, porque en los 40 segundos te alcanza a convertir el gol, más allá de que no tenías nada que hacer, ¿no? Con el gol estuvo bien definido, pero como que se quedaron dormidos, se confiaron bastante saliendo jugando en los primeros segundos. Sí, nos relajamos, quizá nos confiamos. Bueno, fue una mala fortuna que tuvimos ahí, un error en defensa. Bueno, lamentablemente no pudimos evitar el gol, pero creo que nos sirve de experiencia para los próximos partidos, de estar concentrados a los 90 minutos. ¡Gracias!